Vamos a dar comienzo a esta nueva sesión del ciclo en historias de cine. La película que vamos a ver hoy en día es una película singular. He intentado que todas las películas que he elegido a lo largo del curso sean en cierta medida singulares por razones bien distintas. La de hoy es singular por muchas razones, pero muestra también al mismo tiempo, e intentaré explicarles esto con más detalle de inmediato, cómo lo individual es siempre colectivo. Siendo una película extraordinariamente personal, es una película que no se puede pensar sin la reunión de un grupo de personas organizados en torno a una persona que juega el rol de organizador, pero que extrae de cada uno de ellos lo mejor de sus talentos. Esta era una de las singularidades de un personaje como Chas Lotton, el famoso actor británico, en la época ya de la película ya nacionalizado, estadounidense desde 1950, y que realiza en la noche del cazador su única experiencia detrás de la cámara. Como saben ustedes, Lotton se puso muchas veces como actor de carácter muy particular delante de la cámara, pero solo una vez en su vida se colocó detrás de la cámara. Cuando elegí la película para el ciclo pensé en dos cosas, pensé siempre en que es una de las películas que para mí me han supuesto una experiencia fundamental en mi manera de relacionarme con el cine, de vivir la relación con el cine y de lo que el cine me puede enseñar en muchos terrenos, ese era un aspecto, las doce películas elegidas cumplen esa condición, pero hay una singularidad en la noche del cazador, la noche del cazador cubre también un aspecto que quería que estuviera presente en esa elección. No es fácil elegir doce películas solo, de las que a uno le han formado en tanto que espectador. ¿Por qué está aquí la noche del cazador? Podría haber otras, pero está aquí por una razón fundamental. Me interesa de manera muy especial, esto es una elección puramente personal, lo que llamaría yo las películas únicas, es decir, las películas, las obras únicas, las obras singulares de cineastas que solo han hecho una película, porque hacer solo una película es a veces una marca, marca de una manera muy particular. Es verdad que cuando Lotto nace esta película piensa que va a hacer inmediatamente otra, porque de hecho Paul Gregory, uno de los nombres que acompañará a Lotto en esta aventura, compra los derechos de dos novelas, pensando que después de la noche del cazador, Lotto realizaría la adaptación de una novela de Norman Mailer, Los desnudos y los muertos, que nunca llega a buen puerto, por el fracaso económico de La noche del cazador, pero la película guarda todos los signos de esa individualidad, de esa única vez. Cuando uno ve La noche del cazador no puede dejar de pensar que el cineasta que traza la cámara y todo el grupo de personas que él ha reunido en torno a sí, están invirtiendo en esta experiencia mucho más de lo que se pone en una película normal, cuando hacer una película es simplemente un jalón en una carrera, que tiene unas películas que vienen de antes y luego sé que voy a continuar haciendo esa carrera. Es decir, no es la obra de un funcionario del cine, por así decirlo, no es la obra de alguien que trabaja en el cine, sino es la obra de alguien que invierte en ella todo un conjunto de experiencias acumuladas, un saber muy amplio y que existe en muchos niveles. La paradoja es interesantísima porque es una película extraordinariamente personal y es una película que sin embargo no se entiende sin la dimensión colectiva del cine, es decir, sin el equipo que Charlotten reúne, digamos en torno a sí. Digo Charlotten reúne, debería decir quizás Paul Gregory reúne, que es la persona que monta para Lawton la película. No diré nada de Charlotten actor, mejor dicho, podríamos decir muchas cosas. Lawton a principios de los 50 es un actor con una larguísima carrera, primero en el cine inglés, obviamente en el teatro inglés además también, un reputado intérprete de grandes nombres, empezando por los grandes clásicos como Shakespeare y terminando por los contemporáneos como George Bernard Shaw y alguno de los otros actores que se ha subido a todos los escenarios ingleses y americanos, pero no pasa en ese momento por el mejor momento de su carrera cinematográfica en Hollywood, después de unas películas en las que ha tenido mucho éxito, no es el mejor momento, digamos, de su carrera. Y en ese momento, en el comienzo de los 50, Lawton se embarca en una aventura particular a propuestas de una persona conocida en el mundo del teatro y de los productores que se movían en torno al mundo cultural neoyorquino, que se llama Paul Gregory, que ha contado una anécdota gráfica. Dice, cuentaba el bueno de Paul Gregory como un día él estaba en un restaurante neoyorquino en el año 1950 y en ese restaurante neoyorquino tenía puesta la televisión. Se estaba emitiendo el show de Ed Sullivan, uno de los grandes shows de la televisión norteamericana y uno de los personajes invitados por Ed Sullivan a ese día era nada más y nada menos que Charlotton. ¿Qué hace Charlotton en el show de Ed Sullivan? Recitar un fragmento de la Biblia, un fragmento del libro de Daniel, en concreto, si ustedes van a la Biblia pueden leer el fragmento, en que los jóvenes israelitas son introducidos en el horno para ser quemados. Y cuenta Gregory que poco a poco se fue haciendo el silencio en el restaurante y que todo el mundo se quedó colgado de lo que estaban viendo y lo que estaban escuchando, sobre todo viendo porque era Lotton vestido de calle, por así decirlo, simplemente recitando. Digamos, colgados de la manera de Lotton de apropiarse el texto y de convertirlo en un relato dramático y ser capaz de traspasar la barrera de la televisión y paralizar en un restaurante neoyorquino, no barato precisamente, las conversaciones. Y entonces Paul Gregory tuvo la idea, yo tengo que hablar con Charles Lotton, que entonces estaba trabajando también en un teatro, y tengo que hacerle una propuesta y le voy a hacer una propuesta, le voy a hacer una propuesta que es precisamente la que relanza la carrera de Lotton, la que convierte a Lotton en un personaje en dos, tres años, extraordinariamente conocido en toda América, hasta culminar en una portada de Time, que saben que es uno de los lugares de gloria cuando uno tiene una portada de Time, en 1953. ¿Qué le propone Paul Gregory a Lotton cuando le va a ver? Le dice, mira, vamos a organizar una serie de giras por Estados Unidos en las que vas a recitar textos clásicos, lo único que vas a hacer es salir al escenario, lo único que te vamos a poner es un atril y vas a contarle historias a la gente. Paul Gregory descubre algo que Lotton ya sabía, pero que de alguna manera es Paul Gregory que lo saca, dice, tú eres un gran cuentacuentos, tienes que contar historias, entonces vamos a hacer giras por Estados Unidos haciendo giras. Bueno, esas giras se convierten en un éxito rotundo por parte de Lotton, recitando a los clásicos solo, delante del público, en salas de todo tamaño, con un atril por único elemento decorativo. La cosa se va complicando, poco después Paul Gregory le dice, y si ampliamos la cosa y hacemos lo que llamaba un drama quartet, coger a otros tres actores contigo y montar en torno a ti un juego de actores con un texto que podamos elegir. Bueno, un Don Juan en los infiernos, un fragmento de una obra de George Bernard Shaw, cumple esta función, el éxito también es impresionante, y comparte escenarios con Charles Boyer, con Cedric Hardwick y con Angie Smurhead, actriz que se había formado con Orson Welles en el Mercury Theater, y luego en Ciudadano Kane y en Los Amberson, y luego una famosísima puesta en escena, no en el sentido teatral, porque no hay decorados, de un largo poema narrativo llamado John Brown's Body. John Brown es uno de los grandes héroes de la emancipación, de la lucha contra la esclavitud, alguien que justo un año antes de que empiece la guerra civil asalta un polvorín federal para conseguir armas para liberar a los grupos de esclavos negros, es detenido, juzgado y colgado, y John Brown se convierte en uno de los grandes héroes de la lucha por la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Bueno, pues, es el poema narrativo de Stephen Bidzen Bennett, esto da igual casi para lo que nosotros queremos sobre la guerra de secesión, también rodeado de Judith Anderson, el ama de llaves de Rebecca de Hitchcock, de un jovencísimo Tyron Power, y de Raymond Massey, un actor también de carácter, se convierte también en uno de esos espectáculos que atraviesan, digamos, y se convierten en una comidilla entre el mundo artístico. Bueno, Lotton descubre en ese momento, repito, algo que él ya sabía intuitivamente, pero que no había tenido nunca la oportunidad de hacer, que es que él era, o podía ser, un gran editor de textos, es decir, coger un texto ajeno, y a moldarlo a sus necesidades de cuentacuentos, un gran organizador y distribuidor de roles, con un pequeño grupo humano que empatizara, digamos, con él, y de alguna manera también incorporar, digamos, otros talentos, y sacar lo mejor de esos talentos. En este sentido, Lotton tiene algunos elementos fácilmente comparables con alguien como Orson Welles, más allá de la diferencia, y luego Orson Welles tiene una carrera cinematográfica atribulada, compleja y muy difícil, y realizará de manera 13 películas, Lotton se quedará en una sola, pero esa capacidad de coger un texto ajeno, pulirlo, sacar de ese texto lo mejor de sí mismo, del texto, y darle una nueva forma y convertirlo en un relato distinto, era algo que Orson Welles también tenía y que desarrollará durante muchos años. También recuerda a otro actor famoso, que es el mundo, curiosamente, de la interpretación del cine americano, que nosotros pensamos en los actores como gente de bajo nivel cultural, etc., no siempre eso es así. Charlotton es un nombre extraordinariamente culto, de hecho, Bertolt Brecht le confiará, el año 47, el estreno de la vida, nada más y nada menos que la vida de Galileo, la gran pieza que acaba de escribir en el exilio norteamericano, y será Lotton el que la pondrá, el que interpretará el papel de Galileo, puesta en escena dirigida después de que Orson Welles no quiere hacerse cargo del tema porque ya se va de Estados Unidos, dirigida por Joseph Lossay, que luego será también un cineasta reputado, aunque hoy bastante ha venido a menos las cosas como son, pero junto a Wells y Lotton hay un tercer actor que quisiera simplemente nombrarles aquí porque no pasa por ser, que es Boris Karloff. Boris Karloff era un extraordinario intelectual, todos le conocemos esos papeles, la momia, Frankenstein, etc., y sin embargo era también como Lotton y como Wells un intelectual, incluso había publicado en el año 43 una antología de cuentos de terror para la que había escrito un extraordinario prólogo, por cierto, un prólogo extraordinario donde Karloff explicaba las diferencias en lo que él llamaba el terror limpio, el miedo que dan las cosas que no se ven y lo que llamaba el terror gore, el terror adelantándose a algunas de las cosas que iban a pasar luego, que él obviamente despreciaba intelectualmente porque decía que eso era la facilidad absoluta. Karloff, Lotton, Wells, digamos, formó una especie de grupo de gente con esa capacidad de organizar en torno a sí y de servir de catalizadores, digamos, de un grupo. Bueno, he citado ya estos dos de los nombres que van a confluir en la aventura de la noche del cazador, sin duda Lotton va a firmar la película, Paul Gregory la va a producir, la va a producir, pone en marcha el proyecto, producción independiente, La noche del cazador no es una producción de ninguno de los grandes estudios, es por ejemplo una película modesta, pequeña, que luego será distribuida por la United Artists, a la que obviamente la película le venía muy ancha desde el punto de vista ahí, que no será capaz de venderla al público de la manera que la película probablemente merecía. El tercer nombre menos importante para entender es James A. Gee. James A. Gee es uno de los grandes escritores norteamericanos de la primera mitad del siglo XX. Un autor periodista, pero también novelista, y sobre todo autor de uno de los grandes clásicos de la literatura americana de la primer tercio del siglo, que es Alabemos ahora hombres famosos. Un reportaje encargado por la revista Life, que luego se convierte en un volumen de su libro, ilustrado por nada más y nada menos que con fotos de Walker Evans, sobre la vida de los aparceros que malviven en las tierras devastadas por la sequía durante la gran depresión. Un libro político, se convierte adicto en uno de los grandes clásicos de la literatura americana. Paul Gregory encargará a James A. Gee que escriba el guión de una, de esa novela que él ha comprado para Charlotten, porque aquí entra el otro, el quinto nombre importante, David Grubb, el autor de la novela, La noche del cazador es una adaptación de una novela preexistente, publicada en el año 53 en Estados Unidos, ganadora del premio Pulitzer, escrita por un escritor de Ohio, del sur profundo. La película ha sido muy fielmente la novela, David Grubb además se implicará bastante también en lo que es la producción de la película, de hecho Lotton le consultaba permanentemente algunas cosas, y Grubb a veces le respondía con estupendos dibujos sobre algunas de las escenas, 115, se conservan 115 y 116 dibujos de David Grubb, interpretando visualmente cómo él veía su propia novela. La novela de Grubb, por cierto, el castellano tardó hasta el año 2000, no ha estado disponible en castellano, ha tenido que esperar 50 años para ser traducida, la tienen ustedes en la editorial Anágrama, traducida por Juan Antonio Molina, porque es una novela realmente notable, tan notable como la película, de otra manera distinta, pero que deberían ver. David Grubb, repito, vive la producción de su novela de una manera también muy implicada, y luego hay un sexto nombre, que es el responsable, o mejor dicho, me quedan todavía dos nombres más, Stanley Cortez, operador. Los que hayan visto la película ya lo saben, pero los que no la hayan visto lo van a descubrir, la fotografía de La noche del cazador es una de las más extraordinarias del cine americano de los años 50, obra de uno de los directores de fotografía más audaces del cine americano, que es Stanley Cortez. Stanley Cortez ha filmado para Orson Welles en 1942 el cuarto mandamiento, cuando Welles no puede disponer de Greg Toland, que había fotografiado a Ciudadano Kane, coge a Stanley Cortez, que hará también un trabajo fotográfico excepcional, el trabajo de la noche del cazador es un trabajo excepcional, apoyado además en una opción técnica que acababa de plantearse, acababa de salir al mercado la película Tri-X, los que sepan algo de foto convencional saben de qué estoy hablando, película mucho más sensible que las películas normal, lo cual permite algunos trabajos de iluminación realmente deslumbrantes por parte de Stanley Cortez, visualmente, la película no sería lo que es sin este uso de esta película Tri-X y la audacia de Stanley Cortez a la hora de filmar determinados momentos de la misma. El tándem, Charlotón conocía a Stanley Cortez porque había trabajado como actor en una película que había fotografiado Stanley Cortez y él mismo le llama para, habían hecho buenas migas, Lóton no era un personaje fácil, no era un personaje especialmente simpático por más que cuando termina el rodaje de la noche del cazador hay una famosa foto donde está riendo todo el equipo y hay una postal firmada por todo el equipo cantando las loas de Lóton, el clima del rodaje de la película debió ser estupendo a tenor de lo que parece contar la película, no era un personaje fácil pero vio enseguida que Cortez podía darle lo que él tenía en la cabeza. James Allí escribirá un guión de 300, nada más y nada menos que 300 páginas, de 300 páginas, que Lóton dejará reducido a 145, digo porque el guión final firmado por James Allí que es el original cortado por Lóton, reducido digamos a un tamaño, está publicado repetidas veces que yo sepa nunca en castellano pero sí en varias ediciones en Estados Unidos. Durante mucho tiempo se ha discutido hasta qué punto algunas de las cosas que están en la película de dónde provienen ya saben a veces los críticos nos gusta tenemos esa curiosidad por saber ¿y esto quién fue el responsable de esta idea tan estupenda? Nos gustaría saber esto viene del guión de James Allí eso le ocurrió a Lóton esto es una cosa que le ocurrió Stanley Cortez bueno sobre todo con James Allí que era una personalidad literaria notable y con Charles Allí que era una personalidad cinematográfica como actor también notable se discutía mucho ¿qué ha hecho con ese guión? Bueno en el año 2003 por esos azares del destino aparece el guión original de James Allí que se creía perdido las 300 páginas aparecen no se han editado hasta hace dos años no han estado disponibles para el público pero los investigadores las han podido ver y bueno descubren que muchas de las ideas de Lóton que no están en la parte del guión han sido reutilizadas digamos por parte de Lóton es decir que hay a partir de allí una aportación extraordinariamente importante a la película allí no pudo ver nunca la película porque dos meses antes del estreno muere de un ataque al corazón en un taxi en Nueva York demasiado whisky había ingerido a lo largo de su vida y nos queda un último miembro de este equipo por eso les he dicho al principio lo individual es siempre colectivo y más en el cine y más en el cine es decir Lóton sí pero seis creadores es Walter Schumann el autor de la música Walter Schumann ha colaborado con Lóton en esas giras que Paul Gregory le montaba por le ponía las músicas le seleccionaba los fragmentos musicales que iban a formar el fondo sonoro de sus lecturas por ejemplo en John Brown's Body le hace una selección de canciones populares americanas para organizar el relato y Lóton que lo conoce bien y se fiaba de él le llama y Schumann le entrega una de las mejores partituras musicales de la historia del cine yo creo una de las más brillantes inteligentes una música que desposa extraordinariamente bien no solo la historia que la película está contando sino la manera en que Lóton está poniendo en escena ese relato las imágenes de Lóton y la música de Walter Schumann vean piensen ustedes por ejemplo vean un par de el uso les sugiero nada más dos hay más momentos les dejo que descubran ustedes pero me parece que es creo que es bueno que les señale para que lo vean el momento en que los niños huyen del malvado del ogro de la película porque la película es una historia de malos y buenos y de un ogro malvado que persiguen los niños inocentes entre otras cosas es también la búsqueda de un tesoro escondido un conjunto de elementos ahora diré algo también sobre eso de los juegos de los relatos infantiles está todo en la novela de Graff en la novela de Graff el momento en que los niños escapan del ogro y viajan por el río huyendo de este asesino ha matado a su madre y busca desesperadamente el dinero que el padre que el padre de los niños ha robado y ha escondido la canción que Walter Schumann compone para acompañar esa escena memorable del descenso de los niños en la noche del río rodada toda en estudio lo cual le da una cualidad que no tendría si se hubiera rodado en escenarios naturales una cualidad bastante irreal de una estética muy hermosa que va muy bien con lo que llamaríamos esa dimensión de sueño infantil que la película que la película que la película tiene o este otro momento en el que para una de las escenas más dramáticas cuando el enfrentamiento entre los dos dos de los personas centrales de la película el reverendo Powell este asesino de viudas que persigue a estos niños para robarles el dinero que su padre ha robado a su vez para ellos la historia tiene sus recovecos por así decirlo se enfrenta a la buena señora protectora de los niños que ha acogido en su casa a niños estamos en plena depresión en los años 30 en la depresión americana y que ha acogido a muchos niños huérfanos y entre ellos a los dos protagonistas los dos niños protagonistas de la película que ha acogido en su casa el enfrentamiento entre los dos está dado a través de uno de los más famosos himnos que todo el mundo conoce en Estados Unidos el leaning que primero lo canta Rachel Cooper el personaje que hace Lillian Gish ahora diría algo también de Lillian Gish y en su momento retomado por el falso predicador el duelo a través de como la música pasa de uno a otro bueno es una idea que no es improbable que provenga del propio de Walter Schumann no lo sabemos da igual repito lo individual es siempre colectivo es una película de Charlotten pero es una película de todo un equipo de gente en una conexión que probablemente no se da mucho habitualmente en el mundo de Hollywood película única por tanto película fuera de cualquier moda esto también es interesante Lotto no hace una película con plena conciencia de que se está haciendo una película fuera de lo que son los parámetros del cine americano estándar del momento una película que tiene mucho de arcaico de mirar hacia atrás en cierta medida si la película va a tratar sobre la infancia necesito un estilo que recree otra infancia ¿qué infancia? la infancia del cine es decir es una película que pone en escena doblemente el tema de la infancia a través de esos niños perseguidos por este falso predicador pero también del uso de técnicas que recuerdan a los orígenes del cine cuenta la leyenda pero es cierta en este caso es una leyenda de esas ciertas Lotto se vio con Stanley Cortez todas las películas de Griffith que pudo porque quería recuperar recuperar un poco la cualidad visual la simplicidad de la imaginería del cine de Griffith o ya lo verán ustedes el hecho de que la película esté rodada en exteriores que haga uso no esté rodada en exteriores sino en estudio que haga uso permanente por ejemplo de transparencias que separan mucho digamos el fondo de las figuras que se recortan sobre ellas le da a la película una cualidad de linterna mágica de sombras chinescas hay una especie estamos casi en el precine por así decirlo visualmente en un territorio que muy pocos se atreverían a hacer en 1955 y que Lotto cumple la conciencia se suele hablar de expresionismo pero yo creo que es algo más complejo que expresionismo claro que la película tiene visualmente raíces en el expresionismo alemán pero sobre todo yo creo que las tiene en Griffith incluso en el precine en esas técnicas precinematográficas que Lotto trae nuevamente a escena Lotto no era una personalidad singular quiero añadir alguna cosa más fíjense hasta qué punto era consciente de dónde estaba su talento dónde estaba su talento publicó precisamente pocos años antes de rodar La noche del cazador un libro que se llama Cuéntame una historia Tell me story y les leo un párrafo del texto introductorio de ese libro que firma Charlot como no soy un inventor de historias era perfectamente consciente que no era capaz de imaginar una historia como no soy un inventor de historias he ensayado muchas veces escribir relatos cortos muy sencillos pero al día siguiente me parecían todos horribles no tengo talento que más me gustaría que ser un Shakespeare pero no tengo talento de escritor y continúa me he convertido por eso en un contador de historias historias de otros historias de otros que soy capaz digamos de acercar por eso lo he utilizado antes como un plena cuentacuentos Lotto era un gran cuentacuentos ese giras por Estados Unidos leyendo textos clásicos La noche del cazador es la historia algo contado por un cuentacuentos digamos la magia de la película tiene que ver con esta dimensión digamos del talento de Lotto dice me gustaría convertirme continúa Lotto en el hombre que conoce todas las historias esto no sucederá nunca porque un hombre no puede conocer todas las historias he soñado con todas esas historias y cuentos que no conoceré nunca y me gustaría vivir mil años para poder aprenderlas y contarlas es decir tenía perfectamente claro dónde estaba digamos su rol de artista vuelvo un momento a la idea de la película única miren yo estoy convencido que no se afronta igual una película cuando esa película forma parte de la profesión diaria de uno es decir hoy hago una película mañana haré otra luego haré otra luego haré otra o cuando alguien probablemente sin formularse a sí mismo sabe que quizás no va a tener nunca otra oportunidad de hecho lo que pasó Paul Gregorio había comprado dos novelas para que la segunda nunca se hizo porque nadie quiso financiarla después de verla en las noches del cazador Hollywood es siempre extraordinariamente ciego entre los talentos que se salen del marco prefijado del sistema de estudios todo lo que sobresale se le corta la cabeza enseguida como pasó con Wells por ejemplo en el otro también esta película no podía repetirse no sabía muy bien qué hacer con ella cómo encajarlo en sus temas bueno esta singularidad esta particularidad de la película única hace que el cineasta invierta por utilizar la expresión que he utilizado antes en esa película que lo ponga todo por así decirlo como si fuera la última vez que voy a tener la oportunidad de hacerlo y de hecho es así por eso son interesantes las películas únicas a veces cineastas que luego tienen una carrera la primera película sigue teniendo esta dimensión les pongo un ejemplo de un cineasta muy interesante pero que sus primeras películas no tienen nada que ver con las últimas nada que es Pablo Pasolini Acatone si ustedes conocen el cine de Pasolini hay una diferencia sustancial entre Acatone y Mamma Roma incluso el Evangelio según San Mateo al cine que hará después donde desde mi punto de vista reside la diferencia cuando Pasolini hace Acatone no pretende ser un cineasta quiere hacer Acatone no sabe que luego hará otras películas después ni se lo plantea y además no sabe nada del cine no sabe nada del cine en el sentido de eso que se aprende la técnica dice eso de la técnica y da la impresión cuando uno ve a Acatone que estamos delante de alguien que está inventándolo todo o como si alguien ve Sierra de Teruel de André Malraux pasa lo mismo uno tiene la sensación también película única jamás Malraux volvería a hacer una película uno tiene la sensación de que la persona que está detrás de la cámara lo está inventando todo que para él no hay reglas no existe en las eso que se llama la gramática del cine y esas cosas existe por el contrario un impulso creativo que le lleva digamos a dar lo mejor lo mejor de sí mismo bueno La noche del cazador pertenece a este grupo de películas este grupo de películas en las que este cuentacuentos que da Charles Lawton pero aprecien por ejemplo la extraordinaria calidad visual de las imágenes las imágenes son realmente realmente notables eso no es sólo capacidad de contar una historia la emisión plástica de la noche del cazador es realmente deslumbrante hace que estas películas tengan esa singularidad única y particular son piezas que no forman parte digamos del cine estándar de todos los días del consumo convencional son películas distintas y que están ahí digamos sólo para que nosotros las seamos capaces de apreciarle el tono por ejemplo de viejo de agarrotipo que tienen algunas de las imágenes de loton ya comentaba antes también ese juego con las imágenes de la linterna mágica verán en algunos momentos el uso la estilización la noche del cazador no es una película realista en el sentido convencional que puede tener el cine de Hollywood por el contrario es una película extraordinariamente estilizada desde las interpretaciones los actores por ejemplo heterogéneos recogidos fíjense ustedes a veces también lo que juega el azar verán a Robert Mitchum sin duda la creación de su vida probablemente como actor Mitchum no era un actor convencional tenía muy mala fama un tipo muy difícil de tratar de no tener especialmente una gran técnica y sin embargo bueno le eligen ¿por qué lo eligen? no es el actor elegido no era el que quería Lotón Lotón quería y cuando vean la película van a ver que es imposible pensar que esa elección hubiera sido buena porque Mitchum hace tal crea tal el personaje de tal manera que usted se imagina a Gary Cooper que era la elección prevista cuando la primera que Lotón hubiera querido a Gary Cooper o la que quería David Graff que tengo por aquí también David Graff quería a Walter Houston al padre de John Houston actor también de carácter pero que es imposible ver en el papel del reverendo Harry Powell ¿y a quién quería Paul Gregory? pues nada más y nada menos que a Lawrence Oliver además llegan a contactar a Lawrence Oliver Lawrence Oliver yo creo que no acepta para no trabajar con su rival Charlotte que de alguna manera los dos se disputaban por ejemplo el terreno seksperiano si quieren ustedes en esos años bueno la suerte hace la suerte en este caso que un alumno de los cursos de interpretación de Lotón le recomienda a Charlotte ¿por qué no echa usted una mirada a Robert Mitchell que esto estaba en el ápice de su fama como actor y bueno milagro se produce un milagro pero el papel de Willa Harp la madre de los niños Shelley Winters que proviene de un mundo totalmente distinto del acto de estudio nada menos nada menos la relación entre Mitchell y Shelley Winters durante el relaje debió provocar todo tipo de risas Mitchum se reía del método de los actores que aprenden a hacer estas cosas que tienen que encontrar en su vida una situación que puedan homologar con la que tienen que hacer la pantalla que tienen que gritar para ponerse en situación Mitchum por lo visto no necesitaba en todo caso una petaca de whisky pero no ninguna otra cosa especial la técnica para Mitchell era una cosa absolutamente y sin embargo Shelley Winters está sublime en el papel la fragilidad la sensualidad la manera en que es abducida por el falso predicador que interpreta a Mitchell a lo largo de la película bueno hay que ver ese juego digamos y como no dedicar una palabra hablando de los actores a la presencia de Lillian Gish que enlaza directamente con Griffith antes hemos dicho recuperemos visualmente a Griffith y que mejor que recuperar la que ha sido la actriz fundamental de sus grandes melodramas de sus grandes melodramas Lillian Gish en el papel de Rachel Cooper esa mujer que recoge niños abandonados madre la hoca como dirían los cuentos el cuento donde sale el personaje de Lillian Gish ese famoso cuento porque la película es también una mezcla de géneros una mezcla de géneros bastante curiosa bastante bastante curiosa el cuento de hadas y el relato bíblico la referencia a la biblia en muchos momentos la narración de aventuras y la ficción gótica relatos góticos sureños un género de la literatura norteamericana muy particular que David Graub organiza en torno a esta historia bastante siniestra el melodrama rural y el western una cierta imaginería bueno pero también la película o la historia de iniciación estos niños tienen que pasar toda una serie de situaciones de aprendizaje uno de los elementos clásicos por tanto una los que no hayan leído la novela lean la novela la novela es extraordinaria no hay que quitarle ningún mérito a David Graub no hay que quitar ningún mérito a James Allie adaptándola a la novela y no hay que quitar ningún mérito a Lotton haciendo lo que hace con la película pero la novela es extraordinaria realmente y poco ya les digo hasta aquí ha tardado 50 años en venir en el año 63 Cayer di Cinema que ha salido aquí bastantes veces Cayer di Cinema ha salido bastantes veces publica un número especial dedicado a lo que llaman la situación del cine americano y en esa situación del cine americano en la parte final hay una estupenda encuesta en la que se eligen los críticos de la revista eligen las mejores películas del cine hablado norteamericano 24 críticos escogen cada una de las 10 mejores películas para ellos del cine hablado norteamericano desde entre 1929 30 comienza el sonoro hasta 1963 el momento en que se hace la encuesta entre estos críticos están algunos que ya no son críticos de la revista acaban de dejarlos de ser porque se han incorporado a la realización cinematográfica está Chabrol está Godard está Lignolet está Jacques Rivet está França Trifo está Jacques Donnell Valcross todos los redactores han sido redactores han escrito en la revista y ahora ya algunos 2-3 películas a sus espaldas del 59 que comienza digamos la ecolosión de la novela ninguno de los 24 créditos elige entre sus listas La noche del cazador y sin embargo Cayer de Cinema publica para ilustrar este artículo una foto de la noche del cazador bueno no una foto de la noche del cazador sino una foto de Charlotten con los jóvenes actores y pone debajo del pie de fotos el siguiente la onceava es decir la conciencia por parte de la revista de que esta película de alguna manera tenía que estar en esa lista repito ninguno de los 24 la elige y sin embargo la foto marca esa singularidad digamos de la de la película no diré nada sobre un aspecto que está tratado en algo en innumerables todos los textos que vean ustedes sobre la noche del cazador hablan de lo mismo la dimensión edípica de la película o sí diré una cosa la dimensión edípica que está marcada en los en la relación de los niños sobre todo el niño el niño varón con sus dos padres el padre físico y el padre el falso padre que es el predicador que luego se casa con su madre y acaba matando a su madre no les estipo nada porque supongo que muchos han visto ya la película y tampoco es importante digamos así se fijan más en otras cosas que no es lo que pasa sino cómo pasa cómo pasa lo que pasa esa dimensión edípica no me interesa la parte psicoanalítica sino me interesa la parte narrativa por así decirlo que Freud por otra parte tenía muy clara saben ustedes que para Freud la historia de Edipo es de alguna manera la síntesis de todas las historias la síntesis de todas las historias así que la historia de Edipo cuenta una historia primordial que todas las historias después cuentan a su vez bajo disfraces distintos bajo máscaras diferentes pero todas las historias ponen en escena un conflicto el conflicto entre el deseo y la ley y ninguna historia la ha explicado mejor que la historia de Edipo esa búsqueda de Edipo que conduce a saber soy yo soy yo el que he matado a mi padre bueno esa historia primordial es lo que hace lo que dota de fuerza digamos a la noche del cazador no por la dimensión psicoanalítica sino por lo que tiene de historia de todas las historias lo que nos está contando Lotton y la verán ustedes como lo hace es una historia es la historia de siempre por decir la única historia que se puede contar la historia de ese conflicto del deseo y la ley encarnados en varios personajes que se disputan muchos elementos de la película provienen de los cuentos de hadas esto está en Grave que también está en allí y obviamente Lotton el hada protectora el ángel negro barbazul el ogro malvado el hombre del saco la noche habitada por los monstruos bueno todos esos elementos que tantos y tantos cuentos hemos leído de niños están todos extraordinariamente combinados es un cuento de cuentos Lotton era un cuenta cuentos y en este caso cuenta un cuento de cuentos el peso de la Biblia en el relato saben ustedes que la Biblia es y esto lo dice un gran estudioso de la narrativa dicen la gran trama de la historia del mundo y cada trama literaria posterior no es más que una miniatura de esa trama que une el génesis con el apocalipsis todas las historias están ahí en esa especie y eso bueno lo sabía muy bien Lotton lo entendía muy bien porque había se pasaba toda la vida contando contando historias si hay que remontarse a la infancia la película cuenta una historia de aprendizaje de niños nada mejor por tanto que también remontarnos a la infancia del cine hay una lógica implacable entre la historia que cuenta y la manera en que la cuenta cuando Lotton elige ese estilo arcaizante para poner en escenas las imágenes de su película no hace más que entender perfectamente que esta es también una historia es la historia de siempre lo que está contando el conflicto entre el mal y el bien ejemplificado en las dos manos del reverendo Harry Powell interpretado en una mano lleva escrita love amor en otra mano lleva escrita odio y el juego con el que seduce a las viudas ricas especialmente el juego que escenifica se lo verán hacer a Mitchum en la película el conflicto entre el amor y el odio las dos manos de Mitchum pelean en la película bueno por tanto una película realmente única singular que pone también el acento no quisiera dejar esto fuera quizás son las escenas menos interesantes de la película las escenas digamos del intento del hinchamiento del predicador recuerdan a furia de Frislange muy claramente visualmente que es la hipocresía de la sociedad americana sobre todo en los pequeños pueblos rurales la ignorancia la hipocresía la histeria de masas la película de Lawton Lawton no se engaña Lawton es inglés no se engaña sobre cómo es la sociedad americana eso que llaman América Profunda que se llama que ha llevado a Donald Trump ahora a la presidencia de Estados Unidos está admirablemente representada en la película de Lawton historia de aprendizaje que como dice al final de la película Lilian Gish mirando a la cámara Rachel Cooper es Rachel Cooper personaje pero es Lilian Gish actriz que nos habla a los otros espectadores mientras cocina una noche un día de navidad un día de navidad y nieva en el exterior dice los niños son capaces de soportarlo todo son capaces de soportarlo aguantan todo y tenemos que preservar esa inocencia de los niños algunos críticos han enfatizado lo que tiene esta dimensión final de la película de vuelta al orden a un cierto orden institucional etcétera no me parece que sea tan relevante como los críticos lo dicen yo creo que la película es suficientemente perversa en el sentido bueno de la palabra como para que tenga varias capas de lectura en último término diré permítanme que lo que dice un crítico francés que ha visto muy bien la película dice es una película que solicita nuestra interpretación todas las películas lo hacen todas las películas nos piden que interpretemos lo que estamos viendo que tomemos posición ante lo que estamos viendo pero continúa pero no impone ninguna significación no nos impone ninguna es decir nos deja libres espectadores de colocarnos en el lugar que queramos ante lo que Lotto nos está proponiendo vuelvo al final para cerrar la historia lo individual es siempre colectivo es decir me interesa subrayar esta idea porque como pensamos en la idea romántica del arte el arte es la creación de un sujeto individual bueno el cine no es eso porque no puede serlo y menos en los años 50 pero es que la película no sería lo que es sin esa ya he insistido antes sin esa colaboración de un montón de personas orquestados por alguien que tenía esa capacidad esa capacidad que no todo el mundo tiene de formar un equipo homogéneo de conducirlo Lotto durante el rodaje tenía muchas dudas escribía a Grav y Grav le contestaba con dibujos contestando a sus preguntas también con allí hablaba con Stanley tenía muchas dudas de hecho sabía que estaba haciendo algo que no era que estaba previsto que le hiciera sabía que se la estaba jugando en cierta medida Lotto morirá cinco años después sin ver el éxito que su película tuvo después la película tendrá en Inglaterra fue recibida regular algún crítico más inteligente que otros puso en valor la película pero la mayoría no lo hizo así como siempre pasa muchas veces hasta que la crítica francesa no recogió digamos claramente la bandera de la noche del cazador que hoy en día ya nadie tiene ninguna duda es una de las grandes películas de la historia del cine norteamericano en su radical singularidad la película no fue especialmente apreciada por tanto una película que inventa el cine en cierta medida Lotto no es un inventor un cine que no se parece no hay nada parecido antes ni hay nada parecido después de ahí esa quiero insistir en eso porque cuando elegí esta película yo pensaba en eso quiero una película donde se vea muy claro la extremada singularidad del proyecto por una parte ha sido una película narrativa convencional que no presenta ningún problema de acceso no es una película de vanguardia ni nada que se le parezca es otra cosa pero es una cosa muy particular muy única y muy distinta a todo lo que le que podamos ver bien no les diría mucho más pero quiero terminar con una referencia también a un libro da igual casi es un libro que se publica en el año 80 de un filósofo y crítico de arte que se llama Jean-Louis Schaeffer que en la cuarta de cubierta de su libro se llama El hombre ordinario del cine es un libro sobre cine aunque él es fundamentalmente especialista en arte y filosofía se autoentrevista a sí mismo es decir la cuarta de cubierta que saben ustedes la última la contraportada por así decirlo del libro donde nos ponen digamos de qué va esto bueno pues la cuarta de cubierta del libro de Schaeffer es una autoentrevista entonces Schaeffer se pregunta para nosotros por qué ir al cine y se contesta porque se trata dice Schaeffer de la única experiencia en la que el tiempo nos es dada dado como percepción es decir un tiempo nuevo en el que podré gozar es decir un tiempo nuevo es una manera de encontrar un tiempo nuevo una respuesta posible de que ir al cine segunda pregunta que se hace ¿quién es ese hombre ordinario que da título a mi libro? el hombre ordinario dice cada uno de nosotros aquel esto es muy bonito cuyos objetos de placer se convierten en objetos de saber el cine no es solo un objeto de placer es también un objeto de conocimiento esos objetos de placer cuando son realmente placenteros cuando se convierten en objetos de conocimiento la noche del cazador nos propone un viaje al interior del mal por ejemplo pero también a otras historias que no quiero ahora añadir por tanto un espectador todos los espectadores estamos llamados a ser el hombre ordinario del cine y la última pregunta dice ¿por qué vas tú al cine? tú Sheffer pero me parecía que esta pregunta viene muy bien para la noche del cazador dice no lo sé pero creo haber comprendido una sola cosa dice voy al cine a ver el mundo y el tiempo que han mirado nuestra infancia es decir no vamos es el cine el que nos mira nosotros no somos nosotros los que miramos el cine es el cine que nos mira y que es la vuelta de nuestra infancia por eso cuando uno elige las mejores películas de su vida o las películas que le han marcado siempre aparecen algunas que tienen que ver con el tema de la infancia lo mismo que he dicho antes en la película el arcaísmo de la película tiene que ver con las elecciones formales de la película también esta idea de Schaeffer me parece muy poderosa bien no les digo nada más como luego la película dura en torno a los 90 minutos estándares del cine americano glorioso no necesita más tiempo del que el habitual si luego quieren que comentemos alguna de las cosas después de que la hayan visto los que no la hayan visto la vean por primera vez y los que la hayan visto la vuelvan a ver podemos comentar alguna cosa un rato si les parece gracias aplausos